¿Por qué sufres? Alguna decepción, ten paciencia, nada ganas con llorar Cuando un amor se va y no vuelve más Con su partida nos muestra su delter Se le desea que viva muy feliz Y en su viaje que le vaya bien Se le desea que viva muy feliz Y en su viaje que le vaya bien Cariño que se va no se recuerda Señal de que jamás nos ha querido Amores que sin motivo se alejan Sin odio y sin rencor se le da olvido Amores que sin motivo se alejan Sin odio y sin rencor se le da olvido Cuando un amor se va y no vuelve más Con su partida nos muestra su delter Se le desea que viva muy feliz Y en su viaje que le vaya bien Se le desea que viva muy feliz Y en su viaje que le vaya bien Cariño que se le desea que viva muy feliz Cariño que se va no se recuerda Señal de que jamás nos ha querido Amores que sin motivo se alejan Sin odio y sin rencor se le da olvido Amores que sin motivo se alejan Sin odio y sin rencor se le da olvido ¡Gracias!